Y ahora nos encontramos en buena compañía, en unas invitadas especiales. ¿Su nombre? Hola, mi nombre es Karina Fabillo. Y mi nombre es Jennifer. Venimos de las chicas Vlogs F.S.B. Así es, ya lo escucharon. ¿Cómo? Y se miren ellas por las olas. Sí, se miren. Y no pasen adelante. Ahí también, ahí también. Bueno, ellas nos han visitado en esta ocasión y estamos preparadas para hacer una serie de juegos. El cual nos estará acompañando también la señorita Tania, Dilsa, ¿ya la conocen? No, no la conocí. Ahí están dos chifladas. Entonces, vamos a explicar el primer juego de qué va a tratar. Acá tenemos unas botellas de salud de Michal. Eso es lo que nos lo hayamos consumido. Allá no se lo sonó. Todo está hablando arcozado. Y no se dan bolas, pues. Bueno, miren, tenemos estas botellas de base. ¿La que te tomaste anoche? Sí, la que te vi anoche a vos. Son alrededor de 24 botellas de base. Son más, son 24. 24 en esta. Háganse la cuenta que saben de base. 24. 25, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 30. 30, 30. 30, 30. Bueno, entonces hay 30. Vamos a dividir las 30 botellas. Vamos a dividir. 30, 31. 31 botellas. Las vamos a colocar en la puesta de abajo. ¿A dónde vos? Nadie. Ahí abajo. Por ahí. Y voy a competir. Dane y yo. Junto a ellas dos. Edilce ahorita no puede porque resulta que la muchachita tenía ganas de caerse. Se cayó. No, es que así se bajaste la moto. No, es que así se bajaste la moto ella. No, es que así se bajaste la moto. Así es la forma única. Así se bajaste la moto. Así que vamos a empezar ahorita a decirles que quiere bajar dejando los dientes. Decirles que mis amigas tienen un canal. ¿Cómo se llama el canal? Las chicas Vlog S. Así que suscríbanse. Esperamos su apoyo. Amigo, ahí es. Las chicas Vlog S. Sí. Así es. La Vlog S. Vlog va con V. Vlog. Con V, L, O, S. Estaremos dejando su nombre ahí en el título. Y también estaremos dejando el link ahí abajito en los comentarios. Ahí ustedes se pueden ir directamente a suscribirse a las chicas Vlogs. Porque tienen buen contenido. Así es. Esperemos les guste nuestro contenido, la verdad. Y gracias a ustedes por brindarnos ese apoyo. Sabemos que no cualquier canal abre las puertas. Así que gracias. De nada. De nada. Vamos a estar esperando a ustedes que vayan y se suscriban también con nosotras. y que les guste nuestro contenido. Ahí la pueden conocer a Karina y a Jenny. Ahí ya está. Así que vamos a empezar entonces. Vamos a dividir los envases. Los vamos a llevar allá. Ahí trae ya su pie de la chica. Ahí está la supervisora. A ver quién. Quién lo manda. Gracias. 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 Para el que pierda tal un bonito reto, para el que pierda tal un bonito reto, ¿qué le vamos a poner? Tiene que pensar, tiene que pensar un reto porque el gaso que nosotros perdamos, ustedes lo van a poner el reto. Yo ya lo respondo, yo ya lo puedo poner. Y si ustedes pierden, nosotros le vamos a poner el reto, así que tienen que pensar. Piénsalo bien. Ya pensamos, ya. Yo creo que aquí están los 15. Y que borrachas son. Pero aquí son 31 envasos. El otro... Ahí habían 7 afuera. ¿Qué es la 15? 15, 15, fuerte. El 30 viene el vaso. 6, 1, 2, 4, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Bueno, este... Vamos a cruzar este... Este... El reto lo vamos a hacer tan ellos. Ustedes dos... Bueno, las 4 nos vamos a ir para el área de allá. Y por qué además estamos un y uno para la diferencia. Por eso... Siempre vamos a cruzar las 4. Hombre, que mirá a ver. Janzin, sería bueno uno para... La Tania con ella. Ah, pareja. Para ahí ustedes todos. Allí ustedes todos. Allí ustedes todos. Pero de todas las 6 se cruzarán las 4. Pero si no... No. ¿Qué les cuesta de aquí para allá? Y esto para allá por acá. ¿Cómo así? Para de aquí no lo mismo les sale. Nos llevamos los envases para allá. ¿Y ustedes comenzarían desde allá? No, desde hace 10 se trajeron que... En las zapatas de sol. Ah. Y van a casar con las primeras semotellas. Da la vuelta, regresa con la segunda y así hasta aquí. Bueno, las cuentas de 5, pues me van a aumentar las... Las todas con costantes. Y también si se nos cae, volvemos a empezar. Tienen que recoger el envase. Que se va a ir. Tienen que recogerlo y volverlo a llevar de nuevo. No, más paría. Vamos a ir a traerlo. No, minutos no. Tienen que poner tiempo. En cierto tiempo, ¿quién llama? ¿Cuánto? No, porque quien logra hacerlo... Quiero, lleno. Quiero, lleno. Quiero, lleno. Quiero, lleno todos los tintes. Está bien. Está bien. Si te cae el envase, tenés que volver a empezar. Tienes que regresar de nuevo. A ponerlo en este día abajo a preso. Si te cae el envase. Si te cae el envase. Si te cae el envase. No, porque... Es que mira, ve. No, es que aquí no puede ser por tiempo. Que sea mejor así como dicen ellas. Es que ahí le que ponga... La que termine de llenar, ¿no? No, pero no todos. No. Si te cae el celular. Si te cae el envase. No. Por eso hemos puesto 15. O sea, la que gana, la que al final si más venga los 15 aquí, ¿verdad? Ajá. O sea, pero como ahí... Es que se tienen que organizar bien. Porque tiene que llenar por un cierto tiempo la mitad. Ella tiene que llenar la mitad. La Tania tiene que llenar la mitad. Y dejarle a ustedes una mitad también. Ajá. No, porque después se vuelve a empezar. Ajá. O sea, si ellas topan primero las dos primeras, ellas dos tienen que hacer los 15. Y al terminar ellas, nosotras dos, ya otros 15, ¿quién? A ver, ¿tú es 15 y quién? Yo. ¿Qué es eso? Vale, ¿quién más primero? Que le den a Tania con... Por la estatura que le den? Por la estatura que le den? Ajá. Entonces haríamos... Ajá. Entonces ella y yo y ustedes dos. Ya. Bueno. Saquemos piedra, papel, la tijera. Pero es para ver cuál de ustedes significa el grupo uno o el dos. Ah, piedra, papel, la tijera. Y piedra, papel, la tijera. Te machucón, dale. Sí. Nosotras, hombre. Vaya, cuéntame, de tres se alientan al agua y... Tienen que ir allá y regresar de nuevo. Sin miedo. Atrás de ellas, las dos juntas no pudieron animar ni nada. Silvia, poné mejor este tiempo que poné el tiempo. La que primero lo haga. Poné el tiempo de tres minutos. Muy poquito. Tres minutos. ¿Cuántos son? Ah. ¿Cuántos? Cuántos son? ¿Cómo hace tres minutos? Si acuerdas que el agua te va a estar dominando, no vas a poder calentar. ¿Cuántos son? Cuatro minutos. Cuatro minutos y ya seamos más. Ajá. Se no ponemos mucho tiempo. Mucho tiempo va. Tres minutos poné el tiempo. Ah, pues ya la cuenta de tres avianzas. Cuántos son? Cuando ya corre. No, cuatro minutos ponéme. Sí, cuatro. Vale, la cuenta de tres avianzas. Vale. Pero si sabemos ustedes son un equipo. Ustedes son. Ustedes están. Ustedes son. ¿Uno? uno esperate que me avisa ya voy nosotras dos después de tres no los hay a dos esperen que el le falla bien el embargo con el calculador está buscando ya lo yo uno uno dos ya rápido rápido no allá se va a pensar por ahí como mesera cari jajaja 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 aquí siempre empiezo 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 el polo aprende todo Fueron botas de vitamina No hubieran botado Por ahí, por ahí Minuto 48 ¿Cuánto? Un minuto 48 Dos minutos, cabales ¿Qué va a caer, Yancy? ¿Qué va a caer, Mariana? ¡Ay, que me domina vos! ¿Qué fue en la mesera, Yancy? Se nota la experiencia ¿Se nota la experiencia de los monos? ¿Cuánto ya? Perdí el tiempo ¿Cuánto? ¡No te crees! ¿Cuánto ya? Minuto 50 Como dos minutos y algo Sí, como dos minutos y medio Se me apagó ¡Ya va por los tres! Ya va por los tres minutos Uy, aquí el reto está bien bonito ¿Qué le voy a poner a las cocheras? Así que vayan ya preparándose Preparate Jennifer ¿Verdad que ya vení como una piedra? El reto va a ser que vayan a tirar de aquella poza A ver, allá se van a tirar de una poza que está ahí ¿Verdad? ¿De arriba? A ver, pero estamos A ver, ¿por qué no? A Yancy le da miedo A Yancy le da miedo ¡Vamos, Yancy! A ventarte Ahí está la cueva La cara ya me dio camino, llega. Yo que no, ¿por qué? Si era bueno, no. Si era bueno, yo no lo compro. ¿Por qué? Por ahí. ¿Pasía a la pinta? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos tiempos? Ya, si no tuvieramos tres minutos. ¿Y por qué perdiste el tiempo? Me salí. ¿Ya estuvo? ¿Los van a poner? ¿Cuántos envases llevamos? Dos, cuatro, seis, siete. Siete envases, yo hice... ¿Ocho? ¿Ocho envases? Por uno. Ah, no, porque igual lo vamos a bajar acá. Vamos a parar. Ay, pero quítales el abuso. Esperate, vamos hacia abusla. Ya vas a ver los dos. Ahora cambian de lugar. No three. ¡Extra la fácil. No te has hablas.